Significa mucho, en primera porque nosotros no lo podemos ver desde un ámbito desde la dirección, sino desde el punto de vista de ese obrero que está todos los días laburando a sudor y a fuego. Vamos a ver unos constructores felices, regocijados por el desarrollo de esta condición y por eso. Muchas veces le preguntamos, ¿qué ustedes piensan? Bueno, nosotros estamos trabajando para eso, no solamente para hacer vanguardia nacional, sino para desarrollar en la empresa la parte constructiva, la gestión, la innovación, la vida que es la parte del constructor en Cienfuegos. Esto es a partir de un esfuerzo como encomunado de todo el colectivo, de todos los trabajadores, de toda la UEB que son partícipes de este logro. El compromiso es mantenerlo, después que uno logra tener un resultado como este, lo que hay es que mantenerlo. Es un colectivo trabajador que próximo a cumplir su aniversario 23 de creado, continúa cumpliendo con esmero y responsabilidad social su labor en la provincia. Y es que la empresa constructora de obras de arquitectura número 37 de Cienfuegos, a pesar de la pandemia provocada por la COVID-19, y la falta de recursos y materias primas ha redoblado esfuerzos durante el último año, para superar con creces el plan de producción, así como otras tareas asignadas, las cuales contribuyeron a que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción le asignara la condición de colectivo vanguardia nacional. Hemos cumplido bastantes parámetros, bastantes indicadores que nos hacen merecedor de esta condición. En primera, cumplir con el plan de la vivienda en Cienfuegos, a pesar de que estamos pasando por esta pandemia en la provincia, el desarrollo de la ciencia, la técnica, la gestión empresarial, en la gestión del patrimonio tecnológico, que bueno, una empresa constructora, gestionar el patrimonio tecnológico, la ciencia y la innovación, es un poco difícil en este tiempo. La creación de una sala de patrimonio tecnológico y la innovación, primera en su tipo dentro del país, en el sector del micón, en el sector de la construcción. En el acto de reconocimiento en el cual participó Marídez Fernández, primera secretaria del partido en la provincia, le fue otorgado también a varios trabajadores la condición que los acredita como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido Comunista de Cuba. Marian Cueto Groero, Notizur.